Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, pues les cuento que está causando gran revuelo el TikTok que subió la divasa este 8 de julio del 2021 aproximadamente a las 10 de la noche en su cuenta de TikTok con más de 9.8 millones de seguidores y es que en este TikTok se ve junto a Rafa Polinesio, otro gran youtuber mexicano y bueno pues los dos se ven ahí en una forma muy coqueta, muy sensual, los dos mirándose de frente y como cuando ves a tu crush, ves a tu pareja ideal o a tu amor platónico, estás frente a él y como que te contienes para no darle un beso, lo cual los comentarios son de todo el fandom diciendo que nadie se sorprena de esto porque ya sabían, bueno la divasa siempre se ha declarado que es de parte de la comunidad LGBT, ella nunca ha ocultado su sexualidad, su identidad, pero Rafa Polinesio pues siempre ha sido un poco más recatado y aquí hay muchos están diciendo que a lo mejor ya está saliendo del closet o ya está pues aceptando su identidad sexual, a lo mejor el porvenir de una familia un poco más conservadora entre comillas pues no había aceptado que lo que muchos estaban especulando que él es gay, que él tiene preferencias por las personas de su mismo género. Y bueno en aproximadamente 5 horas este TikTok que acaba de subirla, divasa ya cuenta con más de 2.4 millones de reproducciones y con más de 33 mil comentarios todos diciendo, aplaudiéndole a Rafa Polinesio que sea su forma en que da a entender que él es gay y que lo hace con una amiga, con un amigo como la divasa y bueno también la canción que eligieron dice mucho y es que están eligiendo esta canción de Katy Perry de I Kiss A Girl, Besee A Una Chica pero en esta canción la versión es cantada por este señor llamado Cooper y la canción la modifican a I Kiss A Girl, I Kiss A Boy, Besee A Un Chico y bueno pues si tú no sabes la pues la letra de esta canción dice Besee A Un Chico porque tengo curiosidad por ti, solo quiero probarte, perdí mi discreción o sea esta canción dice mucho ¿no? Esa letra que pues sería digamos de una chica cantada hacia un chico que le atrae y que ella se le lanza por así decirlo pues ha sido una canción igual como muchas más canciones de Katy Perry que han sido adoptadas por la comunidad LGBT y más y han sido adaptada su letra para ellos en este caso esta canción pues es adaptada para Besee A Una Chica, Besee A Un Chico lo cual se oye de fondo en este TikTok y pues eso dice me volví tan valiente con una bebida en mi mano, no es a lo que estoy acostumbrado solo quiero probarte, besé A Un Chico y me gustó solo para probarlo, perdí mi discreción espero que a mi novio no le importe, no significa que esta noche esté enamorado y bueno pues eso es algo de lo que habla esta canción, el sabor a cereza de su labial solo para probarlo, se sintió tan bien y me gustó, besé A Un Chico, así es entonces esta letra pues no nada más la divasa y Rafa Polinesio eligieron esta canción nada más porque sí, tiene mucho que ver la letra, sobre todo esas estrofas de perdí mi discreción están tratando de insinuar que de esta forma Rafa Polinesio ya acepta su sexualidad acepta su identidad como miembro de la comunidad LGBT y más pues la verdad mucho lo celebraríamos porque no tiene nada de malo que Rafa sea cual sea su identidad sexual pues que se exprese, durante años se ha especulado sobre qué preferencias tiene puesto que muchos de sus fans quieren saber, tiene mucho fandom de la comunidad LGBT y más que lo apoya, lo quiere, lo respeta y estarían muy felices de que se acepte miembro de esta comunidad como la ven este TikTok que sorprendió a todos, esta colaboración entre Rafa Polinesio y la divasa pues así está el chisme, cuídense, los quiero mucho, bye bye